Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, nomás despertador Millonario, ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya, por 5000 en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza Coljuegos Pañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda Suponiendo en funcionamiento las baloteras Cobra tu raspa y listo en todo el eje de JAPT En los puntos apostar, su suerte y facilísimo Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios Adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo Mucha suerte para todos El número ganador es el 7 8 5 7 78 57 Delegados, ¿correcto el resultado? Es correcto Saludamos Consulta más resultados y los ecos de las loterías